Hasta la zona alta de Villamaría del Triunfo, advertidos de un caso que preocupa porque es el del señor Elías Jesús Casas Correa, él tiene 65 años, una diabetes, ha producido que sus dos piernas tengan cangrena y esto ha puesto en peligro su salud, él estuvo internado en el Hospital María Auxiliadora, pero todo hace indicar que tuvo que ser allí retirado y ahora está en un cuarto de madera con techo de calamín en la parte alta de Villamaría del Triunfo, auxiliado por algunos vecinos que se han apiadado del señor y ahora son estos vecinos justamente los que están pidiendo apoyo inmediato, primero para que personal de salud pueda evaluar su condición que a simple vista es compleja y también una atención para los días siguientes. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. ¿Cómo se enteran ustedes del caso y qué más saben del señor Elías que está ahora mismo inclusive dando dolores, dando gritos de dolor, señora? La verdad que sí es mucho, suplicamos la ayuda que necesitamos para el vecino si nos pueden apoyar, así como ven está alojado en la casa de una vecina de acá, de la zona, de zona agropecuaria, y aparte de eso también anteriormente estaba así en otra casa del vecino del presidente y sucesivamente así, la verdad no contamos con ayudas, nos podrían ayudar, necesitamos la ayuda, cualquier cosa que sea, aunque sea, también nos pueden ayudar en dinero porque necesita para lo que es inyecciones que él utiliza. ¿Por qué lo retiras a él del hospital? ¿Qué se sabe respecto de él? ...de que ya está mejor y como ya no tienen cama y le están traiendo nuevamente a su casa, a la casa de la vecina, ¿no? No lo pueden dar... ...